Voy a empezar a escribir las partículas que ya habíamos visto. Bien. En la frase número 1, ¿cuál era entonces la partícula que teníamos que completar? Tenemos aquí el verbo au. Ni. Muy bien. En la frase número 2. O. Ok. ¿Y en la frase número 3? También no. Ok. Perfecto. Hasta aquí creo que ya habíamos explicado en la clase anterior el porqué de estas partículas. Bien. Vamos a ver ahora la número 4, por favor. Aquí en la parte en catacana dice supermercado. Bien. ¿Quién lee lo que falta? Es supa hiku kaimashita. Ok. Supa de niku espacio kaimashita. ¿Qué partícula vamos a completar aquí? Oh. Oh. Ok. ¿Por qué? Porque la acción está recayendo en niku, que es carne. ¿Cuál es la acción? Comprar carne. Entonces quedaría supa de niku wo kaimashita. Supa de niku wo kaimashita. Comprar carne en el supermercado. Recuerden la función de la partícula D en este caso, que es para indicar el lugar donde se desarrolla la acción. ¿Vale? Vamos a ver la número 6. Onegai shimasu. ¿Quién la podría leer, por favor? Yo, Watashi wa, Kino de, Gami, o Kami. Tegami. Ah, Tegami. Tegami. Es que no se cansa ver. Tegami. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ok. Déjame, si lo puedo poner más grande. Ah, no, porque estoy escribiendo encima. Ok. Ok. Kaikimasen deshita. Eso es. A ver, Tegami, ¿qué cosa era, chicos? ¿Recuerdan? Carta. Ok. Kino. Kino. Ayer. Ayer. Y el verbo, Kaikimasen deshita, ¿qué verbo es? Escribir. Escribir. Ok. Bien. ¿Con qué partícula completarían aquí? También, ¿no? Ok. Exacto. Muy bien. Con O. Porque el verbo es escribir, ¿no? Y como tal, la acción recae en Tegami. ¿No? ¿Qué cosa no escribí? Porque aquí tenemos una acción al pasado negativa. Tegami. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Hay. Hay. Vamos a hacer la número 5. Por eso la dejé al final, porque la número 5 tiene, digamos, algo específico allí. La número 5 dice, Watashi wa shugoku go, espacio, wakarimasen. Watashi wa shugoku go, wakarimasen. Aquí vamos a completar con una partícula que es la partícula ga, ¿vale? El por qué es porque tenemos delante un verbo de capacidad. El verbo wakaru es un verbo de capacidad cognitiva. Quiere decir comprender, entender. Con este tipo de verbos vamos a utilizar la partícula ga, la partícula ga, al mismo lugar que la partícula o. O sea, cualquiera de las dos puede ser admitida en este contexto, ¿vale? Entonces aquí hay que ponerle solamente un pequeño asterisco. El verbo wakaru puede utilizar ya sea la partícula o o la partícula ga, ¿vale? Wakaru, ¿qué significa? Van a anotar también allí, por favor. Wakaru es comprender, entender, darse cuenta de, en algunas situaciones también. Y saber. ¿Y descarga? ¿Me lo repite, profe? ¿Qué necesitas que repita? Entender, comprender, darse cuenta de algo. Ok. Entender, comprender, darse cuenta de algo y saber. Ah, gracias. Arigato. Ok. Bien, ¿algunas dudas hasta aquí, chicos? Y... ¿No? Ok. Vamos a darle una pequeña pausa a la parte de gramática. Vamos a hacer el día de hoy un ejercicio de lectura. Ok. Voy a compartir ahora el PDF. Avísenme, por favor, si se ve. Déjenme un segundo. Sí se ve. Ok, perfecto. Bien. Vamos entonces a intentar ver aquí este archivo. Luego les voy a compartir este archivo en el Classroom, ¿vale? Para que lo tengan todos. Es un pequeño inicio de una pequeña fábula japonesa, muy, muy famosa y muy, eh... Y muy parte del folclore. Vamos a intentar leerla, ¿vale? Ok. ¡Hajime mashao! ¿Alguien quiere leer esta primera línea? Ok. Mukashi no o hanashi desu. Mukashi no o hanashi desu. Ok. Luego al final vamos a ver la traducción, ¿vale? Ok. Siguiente. Arutokoro. Oji-san. Oji-san. No. Oji-san to. Topa. Topa-san. Rasum. Rasum. Mashta. Atención con las vocales largas. Oji-san. Si dices oji-san es otra palabra. Oji-san. Tienes que hacerla ahí larga acá y la larga aquí. Oji-san to. O-ba-san-ga. Sumimashita. Hay. Hay. Bien. La tercera frase. Ma-i-ni-chi-o. Oji-san. Sí. Oji-san-ga. O-ri-aha. Oji-san-ga. Mori-e. 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 Sí, gracias. Mañayichi, ojí san wa mori e ikimashita. Siguiente frase. Oba san wa. Ka wa de sen taku o. Masta. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Repito. Ya tomate. Este del su es pequeño. ¿Qué función tiene aquí? Creo que era alargar, ¿no? Duplicar la consonante en este caso. ¿Cuál consonante? ¿Ni? No hay ni. No, no, no. No, no es consonante. Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver qué daría entonces. No se ve nada más. ¿Vale? Oじいさんが帰ったときに切ろうと思いました Oじいさんが帰ったときに切ろうと思いました 最後の文 Última frase おじいさんが帰ったときに Momo No Naka Naka Ka La que sí, no me acuerdo qué es Era Ah, OK Karao To Konokoga Demashita はい,そうですね ありがとう Kirao To Shita Toki Ni Momo No Naka Ka Ra Otoko No Ko Ga Demashita Repito Kirao To Shita Toki Ni Momo No Naka Ka Ra Otoko No Ko Ga Demashita はい Vamos a hacer un Vamos a hacer algo Yo voy a volver a leer todo Todo el texto ¿Vale? Ustedes intenten seguir con la lectura visual ¿Vale? Con micrófono apagado Empieza 昔のお話 昔のお話 です 昔のお話 です あるところに おじいさんと おばあさんが住みました 毎日 おじいさんは 森へ行きました おばあさんは 川で 洗濯をしました ある日 洗濯をしながら 大きい桃は 川で 流しました おばあさんは 家に持って 帰りました おじいさんが 帰った時に 切ろうと思いました 切ろうとした時に 桃の中から 男の子が 出ました a ver antes de pasar a la traducción quisiera saber qué palabras de todas las que hemos leído aquí han identificado y conocen a ver ¿los escuchó? Creo que en algún momento se dijo Oji-san Y Oji-san Y según yo Es vocabulario de familia Ok ¿Qué parte de la familia? ¿Qué miembros? Oji-san es abuelo Yoba-san es abuelo ¿Alguna otra palabra? Mainichi todos los días Mainichi, bien ¿Alguna otra? Iki-masta es fui Bien Fui O fue Dependiendo Ajá Fui Shimasta es hacer en pasado Sí Bien ¿Qué más? Kairi-masta Regresar en pasado Sí Perfecto ¿Alguna más? Momo Momo Es Momo Melocotol Eso es Hi Muy bien Ok, a ver Vamos a Sí Perdón Ojana Que es flor Y se pueden ver Las partículas Que hemos visto Como de O Va Sí A ver Como tal La palabra flor No está Dentro Pero reconozco Que como están Todas las palabras Juntas ¿No? Puede ser un poquito Confuso Identificarlas Separarlas ¿No? Justamente Esto es algo Un ejercicio Mi mashita es ver en pasado Así es Hi Es un ejercicio interesante Porque cuando ustedes Vayan a encontrarse delante En texto En japonés O en hiragana En katakana O con todos los tres Elementos de escritura juntos Van a ver que no hay espacios ¿Ok? En el idioma japonés No hay espacios Si ustedes encuentran Páginas web Libros O material didáctico En el cual las frases Están separadas Por espacios Esa es una ayuda De la persona O las personas Que han hecho ese material Para que ustedes Que están aprendiendo El idioma Vayan identificando Las palabras como tal Pero en el idioma japonés No existen los espacios Como los hay En el idioma español Por ejemplo Entonces Un texto En japonés No contiene Espacios de separación Entre una palabra Y otra ¿Vale? Vamos a intentar Ver Un poco De qué habla Esta Este texto No sé si alguno de ustedes Ya entendió De qué fábula Estamos hablando La de la familia Y el melocotón Casi 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 A ver Vamos a ir viendo Línea por línea Rápidamente Mukashi no Ohanashi desu Mukashi es Tiempo pasado Ohanashi Es historia ¿Vale? Entonces es Como decir Esta es una historia Del pasado Mukashi no Ohanashi desu Arutokoro ni En un cierto lugar Ojiisanto Obasanga Sumimashita Vivían Un abuelo Y una abuela Sumimashita Verbo Sumu Sumu Los escribo en el chat Que significa Vivir en Abuela En el río Kawa Es río Kawade En el río Sentakusuru Sentakusuru O sentakusuru Significa Lavar la ropa ¿Vale? Lavar la ropa Y se los anoto en el chat Por favor Tomen apunte De todos De todos Estos verbos Que estamos viendo Aruhi Sentakusuru Shinagara Oki Momoa Kawade Nagashimashita Un cierto día Aruhi O un día Sentakusuru Shinagara Es una estructura La estructura Nagara Es una estructura Que vamos a ver En el cuadro Todavía Pero aquí Digamos Se utiliza Para representar Una acción Simultánea Para decir Básicamente Un día Mientras Lavaba la ropa Oki Momoa Un gran Melocotón Kawade Nagashimashita Flotaba En el río Obasan wa Ienimo Te Kaerimashita La abuela Lo llevó Lo llevó A casa Lo llevó Consigo A casa Ojiisan Ga Kaetta Tokini Kiroto Omoyimashita Cuando Cuando regresó El abuelo Decidieron Cortarlo El melocotón Kiroto Shita Tokini Momono Nakakara Otokonoko Garemashita Y al cortarlo Y al cortarlo Desde dentro Del melocotón Apareció Un niño Otokonoko No sé No sé si ahora Que ya tiene Una traducción Capaz Le suena Algo Alguno De ustedes Ya la conocía Esta historia Una del Melón gigante Película A ver Vamos a ir viendo Esta es Una fábula Muy muy Conocida Y que Es un cuento Infantil Digamos De cierta forma Es muy muy conocida Porque Es parte Del folclore Japonés Y las historias Mágicas De alguna forma Que Han ido Digamos Formando Parte De toda Esta parte De las leyendas O mitos Japoneses De héroes Y niños Héroes O niños Que salen De bambús O niños Que salen De melocotores Y de frutas ¿Vale? Esta es parte De toda Una serie De historias Dentro Del folclore Japonés Les voy a mostrar Una parte animada Del inicio De esta fábula Que hemos empezado A leer El día de hoy ¿Vale? Presten atención Por favor Y intenten ver Qué es lo que Se describe También En el video ¿Vale? 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 "'Ci-i-san-ni-mo-san-to-ku-wa-sete-e-a-ri-ta-i-no. Oyo, u-ma-i-mo-wa-cipts-ha-ko-i. Ni-ga-i-mo-wa-al-t delays-a-i-ke." Entonces, condo es, la gran mona mua, Madrena mua-jau-dun bra-cång-do-bra-cång-to, Naarete-ki-ma-sta. Oya ma, naantoo-kina, mona-k Stuffo-tuh! Oba-a-san-wa-o-yoro-ko-bi-de-mo-o-hi-roi, ¡El himno! Nos vamos a quedar aquí por el episodio de hoy Esta leyenda es bastante conocida y querida por el público infantil en Japón Más que todo porque es un cuento bastante curioso, como podrán ver y podrán haberse dado cuenta También porque este niño, su nombre es Momo Taro, esta es la leyenda de Momo Taro Momo Taro es justamente el salido del Momo, básicamente, Taro, el que salió del melocotón Justamente en inglés, Beach Boy Como tal es un héroe, un héroe infantil Este niño llega a esta aldea donde están estos dos viejitos, dos ancianos Y prácticamente se descubre luego que tiene muchos poderes Y con sus poderes ahuyenta de la pequeña ciudad a los ogros, a los demonios Que digamos estaba atormentando allí a los pobladores Entonces, esta es una leyenda muy antigua Y que junto con, por ejemplo, las historias como de la princesa esplendente O resplandeciente, no sé si habrán visto la película en Netflix que está Se une a toda esta gama de leyendas de estos niños mágicos Que salen, como les decía, o de un bambú, o de frutas O se los encuentra dentro de una piedra Son parte del folclor, no solo japonés, sino también de toda Asia en general De hecho, hay muchas similitudes en historias chinas En historias coreanas, por ejemplo De esta misma trama Niños, siempre es así La misma historia se repite Una pareja de ancianos que viven en un pueblo pobre Y de repente encuentran dentro de no sé qué objeto A estos niños con superpoderes, ¿no? Que les cambia la vida Entonces es bastante interesante ver cómo Digamos dentro del folclor japonés Existe ese tipo de leyendas Que se sigue, digamos, de alguna forma Comentando hasta el día de hoy Bien, no sé si alguien tiene algún comentario final Qué fuerte está esa señora Vamos entonces a ver Intenten practicar una vez más la lectura Ahora que les comparta el pdf ¿Vale? Y ya luego me contarán También les voy a compartir el video Para que vean qué es lo que sucede después Y ya luego me comentarán qué les parece Camila, te escucho Ah, era Bueno, le iba a pedir algo Es que yo sigo en el grupo Me cambié de horario Y sigo en mi antiguo grupo Quieres saber si me puede agregar en Classroom En el nuevo ¿Hablas de Classroom o de Whatsapp? No, de Classroom Ok El enlace está en la descripción del grupo De Whatsapp Entonces ahí mismo le das click Y te agregas tu celular No hay ningún problema Ok, ok Arigato No, de nada Bien, ¿alguna otra duda? Sí Ok, chicos Bueno Entonces hoy hemos hecho esta práctica de lectura Y de paso un poco de punto cultural también Nos estamos viendo el día de mañana Que tengan una bonita noche ¡Mata esta! 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 Gracias.